Bueno, motivos preferidos, ¿cuáles van a ser? Obviamente lo que esté en pleno movimiento. El agua es el principal motivo preferido de un pintor impresionista, porque lo que está en eterno movimiento. El vapor de una estación ferroviaria. ¿No? La niebla. Todo lo que sea efímero, que nos dé idea de lo que casi el agua es difícil dibujarla. ¿No? Dibujarle una línea de contorno, salvo que hagamos un proceso de abstracción geométrica, como se viene haciendo de la prehistoria, para dibujar el agua. Pero si no, es un proceso intelectual. Pero si nosotros queremos guiarnos por lo que vemos, experimentar con lo efímero, el agua es el mejor recurso. Las nubes, ¿no? En Argentina tuvimos un movimiento, un interés por el impresionismo notable, como Martín Malarro, que va a pintar también en distintos momentos, Parvas de Heno, que es lo nuestro, ¿no? Entonces también estaba esa búsqueda de capturar lo efímero, ¿no? Y en el Museo de Bellas Artes ustedes tienen una serie de obras que pueden apreciar, en vivo y en directo, lo que nosotros estuvimos viendo en diapositivas. Gracias. 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 Gracias.